Muy buenas noches, son varios y muy importantes además los temas sobre los cuales la superintendencia de sociedades dará información enseguida al país. Tema Interbolsa, en que va el fondo premium, tema sobre el principio de oportunidad que pedirían los señores Ortiz y Jaramillo, Cidio, que es el edificio que colapsó en Adellín, Friogán, que tiene audiencia, Estrabal, en fin, como llama La Riviera. Ay, mi querido doctor Francisco Ríguez, superintendente de sociedades, ¿con cuál tema prefiero comenzar? Buenas noches, Yamil, pues yo creo que debemos empezar por CDO, que es la gran noticia que tenemos en el día de hoy, que es el acuerdo de reorganización que se logró en las cuatro compañías principales de ese grupo empresarial y que permiten que aproximadamente 2.400 viviendas sean repotenciadas y las personas puedan encontrar una solución definitiva a un problema muy grande que ocurrió hace un par de años y que finalmente encuentra una solución muy efectiva a partir del acuerdo de reorganización que hoy se cumple ante la superintendencia de sociedades. De manera que este gran acuerdo que se logra hoy se une a otras circunstancias que hemos anunciado recientemente, como el caso de Conalvías, entre otros. Sí, a ver, doctor Ríguez, sobre el caso CDO de Medellín, ¿en qué consiste, para poner a la gente en un contexto, qué fue lo que pasó, qué es lo que se va a decidir? Recordemos que este caso se inicia por la caída de las torres del edificio Space en Medellín, en el poblado de Medellín, que originó una crisis en un sistema de compañías, en un grupo empresarial muy importante, que es el grupo CDO, y que llevó al proceso de insolvencia a las principales compañías de este grupo y que además originó un desplazamiento, más bien una evacuación de una cantidad de personas en viviendas de los distintos estratos sociales, desde viviendas de interés social hasta viviendas de los estratos más altos, fueron evacuados de estos edificios y desde ese momento comenzó todo un proceso de acuerdo. Luego de una inversión de este grupo empresarial cercana a los 100 mil millones de pesos, se dio un trabajo continuado de la superintendencia en avanzar en acuerdos con los distintos afectados, se logra que las cuatro principales compañías lleguen a un acuerdo de reorganización, que se puedan repotenciar los edificios y que, consecuentemente, se refinancien las obligaciones pendientes. Pero, entonces, primero, la gente que perdió su vivienda, que fueron cerca de 3 mil personas, ¿van a recuperarla? Sí, estas personas tienen, de acuerdo con lo que han venido conviniendo, la posibilidad de regresar a sus viviendas, pero a las viviendas reparadas ya, una vez que se ha hecho un... Repotenciadas, como dice usted. Exacto, que es un reforzamiento estructural. Es un proceso en que está comprometido el constructor y que le ha implicado unas inversiones de capital muy significativas y que dependía esencialmente de unas autorizaciones gubernamentales que debería dar el municipio de Medellín, que en la medida en que se han venido cumpliendo, han permitido esta repotenciación. Pero, entonces, quienes habitaban las torres ya declinaron insistir en demandas. Solo falta una compañía, que es la que está pendiente, está suspendido ese procedimiento, mientras se trata de lograr una conciliación para reanudar el proceso una vez que termine esa conciliación. ¿La compañía representa a cuántos ex moradores? Esa es la que está pendiente de reestructurar. Yo creo que esa es de las más pequeñas de todas. Pueden ser seguramente unos 80, 100 seguramente. ¿Y el resto son 3 mil y pico? El resto son más de 2 mil 300 unidades de vivienda. Algunos ya han regresado, ya se les han entregado. ¿Y entonces el acuerdo de hoy en qué consistió? El acuerdo consistió en reorganizar esas compañías, permitir que puedan continuar operando, que se resuelva el problema de las... ¿Pero se ordenó la liquidación? No, ordenamos la liquidación solamente de una compañía que es Lérida, CDO, que era la compañía en la que estaban las torres del edificio Space. Pero esto era un conglomerado empresarial. ¿Pero esa no era la holding? No, esa no era la holding, esa era una compañía que era la dueña de un proyecto... ¿Qué fue que se afectó? ¿Esa sigue desaparecida? Esa sí, esa compañía se está en proceso de liquidación, está culminando el proceso de liquidación, lo que sigue ahora es la entrega de los activos remanentes... Las otras se salvaron. Las otras se salvaron. ¿A cuánto ascenderá finalmente la pérdida? No, aquí yo creo que la pérdida no es significativa porque lo que era grave aquí era que las personas hubieran perdido su posibilidad de tener viviendas. A los constructores han gastado, como decía anteriormente, más de 100 mil millones de pesos, o van a gastar más de 100 mil millones de pesos en lograr que este sistema se pueda recuperar definitivamente. Yo recuerdo, doctor Ruiz, que quien hizo los planos, que fue el gran culpable, estaba prófugo. ¿Qué pasó? Hay un ingeniero que es el ingeniero calculista, creo que un ingeniero de apellido Aristizábal, que era la persona responsable de haber hecho los diseños y los planos iniciales. Esa persona supongo que estará en procesos ante la justicia, pero obviamente eso escapa completamente a la competencia de la entidad. Pero evidentemente hay una persona que fue la que hizo los diseños estructurales. El fallo del diseño. Y que dio lugar a todas estas fallas. Bueno, siguiente tema. La Riviera. La Riviera es una situación bastante delicada y hay que decirlo y reconocerlo con todo énfasis, porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, la llamada OFAC, incluyó a la sociedad matriz y a todas sus filiales, incluidas las compañías en Colombia, entre las cuales están la Riviera SAS, otro que se llama Santa Fe Duty Free, otra que se llama NoWi. ¿Todas esas se cierran? Todas estas compañías entraron en la lista Clinton, es decir, están sometidas a un control por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, lo cual tiene unas implicaciones bastante graves desde el punto de vista del sistema financiero, porque los bancos normalmente son muy cuidadosos cuando una compañía está en esta clase de situación. Pero eso ya no es, doctor, el solo afectado, el solo dueño, sino ya sus posibilidades. Es absolutamente claro que estas compañías, estas sociedades colombianas están incluidas en la lista. ¿Por qué? Porque aunque no tengan una designación específica con nombre propio, lo que establece el Departamento de Control de Activos Extranjeros es que todas las filiales de la compañía que entra en la lista quedan automáticamente incluidas en ella. Nosotros obviamente tenemos un cuidado especial en esto y por eso nos comunicamos directamente con los funcionarios competentes de la OFAC en Colombia, quienes nos confirmaron que en efecto estas sociedades están en la lista Clinton y a partir de eso tomamos unas medidas de control, que son unas medidas de intervención sobre esa compañía con el propósito de hacer un seguimiento, un monitoreo permanente. Ahora, pero tengo entendido, doctor Reyes, que los tres mil y pico de trabajadores que laboran en estas dos entidades le han pedido a las autoridades norteamericanas que les permitan continuar trabajando. Sí, es cierto y hasta ahora las compañías están operando. La verdad es que las medidas que ha tomado la superintendencia no afectan en absoluto la continuidad de la compañía. Son más las medidas de los Estados Unidos las que pueden tener una implicación sobre el acceso al crédito, a los mecanismos financieros, al mercado internacional, a los sistemas de exportaciones. Pero no las van a cerrar. Por ahora no está previsto eso. Ni usted no está. Lo que hemos hecho nosotros es someterlas a un grado de intervención, que es el más drástico, que se llama control, en virtud del cual la superintendencia hace un seguimiento permanente sobre estas compañías. Y están intervenidas. Sí, señor. Que es Santa Fe y Riviera. Santa Fe. La Riviera, Santa Fe y No We. No Santa Fe. Duty Free, no el equipo, ¿no? Dios mío. El otro tema es Interbolsa. Interbolsa. Tenemos dos componentes de Interbolsa. Uno es la compañía Interbolsa S.A., que nosotros logramos liquidar y anunciarle al país a comienzos del año, precisamente en este mismo programa, Yamit, que habíamos terminado el proceso de liquidación. Y el otro es el fondo premium, que es esta operación de la que forma parte un conglomerado en el que hay más o menos 50 entidades intervenidas entre personas naturales, sociedades, entidades en Colombia y en el exterior, que está siendo objeto de un proceso de liquidación por parte de la superintendencia de sociedades. Hemos avanzado enormemente en ese proceso de recaudar activos para pagarle a las víctimas. Y yo creo que aquí, Yamit, la buena noticia es que es posible que los activos sean suficientes para satisfacer, si no todo, la mayoría del pasivo que existe en ese caso. Pero yo he oído y he leído quejas de los ahorradores en el fondo premium en el sentido de que no se ha hecho nada, de que no les han devuelto nada. Pero eso es totalmente incorrecto, porque lo que hemos hecho Yamit es hacer devoluciones. Y hemos hecho cuatro pagos sucesivos por más de 50 mil millones de pesos. A los ahorradores. A los ahorradores directamente. Y cada vez que logramos liquidar un activo y obtener dinero en efectivo, se lo entregamos a los ahorradores, porque nosotros nos creemos que ese es el interés principal. Digamos, lo que usted recibió por Archis, ya lo entregó. No, lo de Archis lo vamos a entregar pronto. Y la idea es que esa plata se entregar. Lo que pasa es que eso era una sociedad y hay que liquidar la compañía para poder entregarle los recursos. A muchos todavía faltan. Pero la compañía se vendió en un precio estupendo. La valoración inicial era de unos 21 mil millones. Se vendió en más de 50 mil millones de pesos al grupo Alcea, que es un grupo muy serio, que pagó rápidamente el dinero. Y ahora estamos liquidando la compañía con el propósito de que tan pronto haya liquidez podamos entregársela a los ahorradores. ¿A cuánto ascendían los ahorros, obviamente, ilegales, que el Fondo Poderio no tenía? El número de afectados y el valor de... No, el valor. El valor era más o menos 320 mil millones de pesos al festival. ¿Y se ha recuperado cuánto? Pues se ha recuperado una suma muy sustancial que nosotros creemos que está cercana a ese valor. Pero lo que pasa es que hay activos que son ilíquidos. Y el proceso ha sido muy tortuoso. Y a mí también esto... Pero todavía falta por devolver. Claro, claro. Tenemos una serie de activos importantísimos que ha embargado la superintendencia y que están a disposición del liquidador. ¿Y los ahorradores están seguros que se les va a devolver todo lo que ahorraron? No, no podríamos hacer una afirmación tan contundente como esa, pero lo que sí podemos decir es que con todo lo que ha embargado la superintendencia y el trabajo que ha efectuado el liquidador, a pesar de las grandes vicisitudes que tiene este proceso que ha sido muy complejo, se ha logrado recuperar una cifra muy sustancial que seguramente va a permitir que se recupere una parte muy importante de lo que las personas pueden recuperar. ¿Y esos fondos que existían en Luxemburgo, en Curazao, en Islas Virgenes, etcétera, se recuperaron? El fondo de Luxemburgo se recuperó plenamente y con eso logramos cerrar el proceso de liquidación de Interbolsa S.A. Y en este momento, precisamente hoy, está viajando a Curazao el liquidador Alejandro Rebollo con el propósito de tratar de repatriar 5 millones de dólares que están en cabeza de las autoridades de Curazao. ¿Qué es lo que pasa con el doctor Rebollo, que están hablando? Bueno, el doctor Rebollo ha hecho un trabajo para nuestro gusto admirable, realmente en recaudar activos, en tratar de lidiar con todas las vicisitudes de un proceso de esta naturaleza y naturalmente está sometido a escrutinio de todas las autoridades y de todas las partes. ¿Y por qué las críticas? Bueno, pues es que hay personas, lo que tenemos claro nosotros es que él ha configurado un comité de seguimiento del trabajo que él hace y ese comité está integrado por los mismos afectados, por los acreedores del fondo Premium. Y esos acreedores permanentemente le dan el aval a las cuentas. Porque dicho sea de paso, y a mí yo creo que esto hay que decirlo con todo énfasis, toda la información de las liquidaciones que se llevan en la superintendencia, y Premium no es una excepción, es absolutamente pública. Aquí hay un debido proceso, todo el que quiera mirar los documentos lo puede hacer, puede inspeccionar los registros, los libros, los asientos contables y puede objetar todo cuanto quiera. De hecho, los inventarios de Premium han sido objeto de más de 100 objeciones, más de 100 objeciones se han presentado y han tenido que ser resueltas en procedimientos litigiosos en la superintendencia. ¿Y usted qué opina, doctor Rodríguez, sobre la supuesta negociación que hay entre la Fiscalía y los doctores Ortiz y Aramillo para que mediante el principio de oportunidad, es decir, la delación de supuestos cómplices, puedan eludir la pena? Lo que yo puedo decir sobre eso es que las leyes vigentes tienen unos trámites en derecho penal que permiten ciertos beneficios, esos beneficios son de administración de la Fiscalía, nosotros no interferimos en esa clase de procedimientos, por el contrario, tenemos unos convenios con la Fiscalía para cooperar y suministrar la información. El año pasado yo mismo suscribí un acuerdo de cooperación con la Fiscalía General que le permite a la Fiscalía acceder a toda la información que requiera sobre los procesos que se llevan en la entidad. Entonces, lo que hemos hecho permanentemente es colaborar, suministrar información, entregar datos, prestar la experticia que tiene la entidad en esta clase de procedimientos y la Fiscalía, en su leal saber y entender, determinará si proceden los mecanismos que la ley penal establece. Yo sé que es el oficio suyo, pero no está dentro de sus funciones, quiero decir, pero usted que conoce todo lo que pasó en Interbolsa y en el Fondo Premium, ¿sería partidario de que tanto los señores Ortiz como Jaramillo, papá e hijo, fueran beneficiados por la ley? Para nosotros lo más importante es que se resarzan las víctimas, realmente nosotros no tenemos un papel activo en la parte penal. Pero para usted, que con este tema, ¿que ellos no pagan ningún tipo de cárcel y detención por el delito que cometieron en esta ley? Pues en lo que corresponde a la superintendencia, por el contrario, nosotros hemos sido muy drásticos con las personas que han participado en este proceso. De hecho, la superintendencia no solamente ordenó la intervención de todas estas personas, todos ellos están intervenidos, todos sus patrimonios están en liquidación, todos sus bienes están embargados. No solamente eso, la superintendencia les declaró la inhabilidad para ejercer el comercio por términos prolongados. De manera que la labor de la superintendencia ha sido muy drástica frente a todas las personas que han participado en este caso, como lo ha sido con respecto a muchos otros casos que se tramitan en la superintendencia porque ese es parte del trabajo nuestro. Ahora, lo de la fiscalía es un asunto que le corresponde a las autoridades penales y en el cual nosotros no tendríamos realmente un papel protagónico. Mire, doctor Reyes, ayer el vicepresidente Vargas Lleras decía que mientras él había resuelto en unos meses un caso al cual se enfrentó en Gramarote todavía seguían contando los destrozos que ocurrieron hace cuatro años. Fue una criticadura a quienes recibieron el encargo de reconstruir Gramarote, criticadura y pública. ¿Usted diría lo mismo sobre la lentitud de la fiscalía para fallar? No, nosotros ya mí pues obviamente somos respetuosos también porque entendemos que esos trámites son complejos y al contrario hemos visto que las actuaciones de la fiscalía pues han logrado avanzar en esos procesos. Es decir, este no es un proceso, yo no creo que este proceso pueda caracterizarse como un proceso de impunidad. No. Al contrario, hay una gran cantidad de personas que están detenidas. ¿Cuánto de que estalló? Bueno, lo que pasa es que esto tiene unas instancias probatorias que son muy complejas y las personas lo cierto es que están detenidas en este momento. Entonces, todavía no podríamos hacer un juicio de valor tan drástico como decir estas personas están en la impunidad. Eso creo que no sería razonable en este momento ni creo que haya circunstancias que justifiquen esa afirmación. Muy bien. Estrabal. ¿Qué pasa, qué ha pasado y qué pasará? Bueno, Estrabal es un problema como otros que se presentan ante la superintendencia, un problema, una crisis que se presenta en una compañía de libranzas, una sociedad que lo que hace es vender unos pagaré libranzas y que llega a una situación de iliquidez. Es una manera de hipotecar el sueldo. Sí, exactamente. La libranza es un sistema de hipoteca del sueldo en que se paga contra los flujos de caja que genera el empleado. Claro. Y entonces, doctor Riz, ¿en qué consiste el problema y cuál es la solución inmediatamente después de comerciarlo? Entonces, ¿cuál es el futuro, doctor Riz? ¿Es el presente y el futuro de esta empresa de libranzas? Bueno, esta compañía está ya en estado de liquidación, tanto ella como las sociedades filiales de ella. Lo mismo, los accionistas controlantes de esta compañía entraron en un proceso de liquidación. Y lo que sigue ahora, Yamid, es entregarle a una entidad supervisada por la superintensia financiera, una compañía fiduciaria, el manejo de las libranzas para que pueda administrar y recuperar al máximo los pasivos que están pendientes de pago en este caso. ¿Qué es cuánto, doctor Riz? Bueno, inicialmente se dice que el pasivo puede ascender a 500 mil millones de pesos. ¿500 mil millones? Sí, señor. ¿Y cómo se han recuperado? Bueno, porque tienen unos activos que están disponibles y eso es lo que estamos tratando de obtener. ¿Y cuántas personas podrían resultar afectadas? Ahí hay más de mil personas afectadas. El liquidador es... Hay plazo hasta el 29 de este mes para presentar las reclamaciones y dentro de ese trámite de lo que se trata, como en todos los demás que lleva la superintendencia, es de tratar de recuperar al máximo y de proteger a los acreedores que son los principales beneficiarios de la acción de la superintendencia. ¿Pero sí tienen suficientes bienes para responder por los pasivos? Hay unos activos que son los propios pagarés donde están respaldados los créditos y hay otros activos... ¿Pero pagarés? Sí, lo que pasa es que lo que compra el inversionista en un caso de libranza es un pagaré. Y también aquí hay que entender que el riesgo que asume el adquirente de esos pagarés es un riesgo alto a cambio de una rentabilidad significativa y significativamente mayor que la del sistema financiero. Pero pagarés a la larga no representa por usted ninguna seguridad de que le van a devolver su dinero. Hay pagarés que tienen flujos de efectivos suficientes por ejemplo de trabajadores que están activos o pensionados y consecuentemente pueden tener suficientes recursos para cubrirlos. Otros seguramente no los tendrán y ahí es donde la superintendencia tiene que actuar para que los accionistas pongan a órdenes del liquidador el faltante de manera que se pueda cubrir en la mayor medida posible. ¿Y el objetivo de la super aquí en este caso concreto es cuál? Liquidar esta entidad y las distintas compañías filiales y tratar de pagar al máximo con los activos disponibles. Ahora, Friogan. Friogan es una compañía que lamentablemente entró en una situación de insolvencia, llegó a un proceso de reorganización porque no pudo pagarle a unos bancos unas obligaciones que tenía y tiene una última audiencia que está programada para el próximo lunes en la cual si no se logra un acuerdo definitivo con los acreedores pues tendrá que someterse a un proceso de liquidación como ya ocurrió con el Fondo Nacional del Ganado. Si entra en liquidación ¿quiénes terminarán siendo afectados? No, yo creo que no. Ahí no es muy posible que no haya afectados sustanciales porque los activos que tiene la compañía podrían eventualmente ser suficientes para pagar el pasivo. De manera que ahí es muy posible que... ¿El Fondo Nadia no tenía inversiones ahí? El Fondo era avalista o garante de las obligaciones de... En la medida en que se puedan pagar esas obligaciones con los recursos propios de Friogan pues el Fondo ya podría cumplir su proceso liquidatorio final. ¿Y quién va a responder por los acreedores de Friogan? Los acreedores de Friogan se van a pagar contra los propios activos de Friogan que son suficientes en este momento. ¿Para pagar? Sí, el pasivo puede estar en el orden de los 70 mil millones de pesos y los activos 70 mil millones de pesos. ¿De qué depende que la audiencia tenga éxito? No, depende de que se presente una fórmula de acuerdo que cuente con los votos previstos en la ley 1116 del 2006 y que esa fórmula sea legalmente aceptable ¿A usted le gusta que haya una fórmula de salvación? La superintendencia siempre está buscando fórmulas de salvación no en este caso en particular sino que el propósito general es garantizar todas las posibilidades que una compañía pueda tener para recuperarse. Usted es tan perverso. Yo no soy nada perverso. Pacific. Pacific es un yo creo que es un caso de éxito un caso de éxito no solamente de las autoridades colombianas sino de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional porque es una sociedad que ha logrado un acuerdo en tres jurisdicciones distintas en Canadá en los Estados Unidos y en Colombia gracias a que los tres países tienen la misma ley y esa armonización se logró gracias a esta Comisión de las Naciones Unidas que tiene una ley modelo para los tres países. ¿Pero se ha escudriñado bien la Pacific? Bueno, el trabajo de los últimos meses en Pacific se ha circunscrito exclusivamente al problema de los acreedores. Nuestro objetivo principal ha sido proteger los acreedores en Colombia. ¿Cuánto vale la deuda de Pacific? La deuda de Pacific en los Estados Unidos solamente aquí puede valer cerca de 800 mil millones de pesos. En los Estados Unidos esa deuda era cercana a los 5 mil 300 millones de dólares y fue reorganizada. Ya fue reorganizada. ¿Pero por esas deudas responde Pacific Colombia o Pacific Canadá? Lo que pasa es que las deudas de Canadá fueron reorganizadas completamente a través de un sistema de capitalización que fue homologado por la superintendencia de sociedades al reconocer el proceso extranjero lo cual no impide que en cualquier momento la superintendencia abra un proceso en Colombia y así se llega a presentar una situación de crisis. ¿Con qué le van a pagar los propietarios de Pacific a los acreedores? Con los flujos de caja que genera la compañía que es el segundo productor de petróleo que hay en el país. ¿Y si son suficientes? Pues produce cerca de 150 mil barriles de petróleo al día y eso a pesar del precio... ¿Entra de aquí y va para allá? No, no porque la deuda en los Estados Unidos fue reorganizada completamente entonces ya esa deuda se suprimió prácticamente se capitalizó y lo que queda solamente son los flujos de caja para el funcionamiento de la compañía. Bueno doctor Reyes llegó la hora ya leí una palabra y se me la responde por favor. Antes de eso ¿tiene algo más que agregar? No, yo diría que venimos cumpliendo un trabajo que es ciertamente muy complicado cada día con unos afanes tremendos pero creo que el trabajo nuestro es tratar de resolverlos hasta donde se pueda a veces la gente quiere que uno haga milagros que se puedan satisfacer todas las obligaciones de todas las compañías que se puedan evitar todas las crisis pero eso realmente no es posible en la práctica entonces tratamos de mitigar el daño y atenuar los perjuicios. Entonces la parte final de nuestra entrevista. Bueno, una palabra y una palabra. Doctor Reyes Interbolso ¿Caso cerrado? No, una. Cerrado Premium Dificultades Castigo Necesario Impulidad Impensable Ahorradores Protegidos Pérdidas Inevitables Libranzas Problema Cedeo Resuelto Ferrogan Casi resuelto en demás palabras Pacific Hazaña Este es un cuento para usted y para mí y para muchos de mis televidentes Santa Fe me refiero no a la perfumería sino a la independiente Santa Fe Glorioso ¿Será que le ganamos el chado al otro equipo de Bogotá? Por supuesto no hay ninguna duda Francisco Reyes Superintendente ¿Exitoso? Posiblemente Sí, ¿no? Doctor Reyes muchas gracias Muchas gracias a mí Mire, doctor Reyes la pregunta para los televidentes siendo usted el primero que debe responder por favor ¿Usted está de acuerdo en que la fiscalía le otorgue el principio de oportunidad a los creadores fundadores y promotores del fondo premium señores Ortiz y Caramillo a cambio de delatar a las personas que contribuyeron a este desfalco al ahorro público? Le compete a la fiscalía pero obviamente eso depende de que se cumplan todos los requisitos que la ley penal establece para eso ¿Usted está partidando de que se castigue? ¿Sí o no? Nosotros creemos que si hay crímenes obviamente la impunidad es impensable Esa es la pregunta de los televidentes ¿Ustedes creen que los responsables del desastre del fondo premium deben ser castigados sí o no? ¿O prefieren que se les otorgue el principio de oportunidad para que delaten a quienes fueron sus cómplices? ¿Prefieren que se les aplique el principio de oportunidad o prefieren que sean castigados? Resultados de estos donde ellos saldrán al final de la emisión y les quiero informar lo siguiente hemos regresado a nuestra página para que ustedes puedan responder esta es la dirección ya no lo hacemos a través de Twitter de Facebook sino a través de la página de SMI aquí está la dirección los resultados de las respuestas suyas saldrán al final de la emisión verán ahora las noticias del día la emisión central del noticiero CN SMI els sur производ de la emisión central